Vale. Bueno, ahora que para aquí tenemos Kami que para abajo y el señor o qué. ¿Puedes trazarme sus propios, entonces tendría que tener algo para recordar? Gracias. pequeñas bendiciones como estas me dan algo para acercar. Su cuerpo está en la calle Rosa Isabel. Siempre se parecía tan hermosa en su vestido blanco. Lo hermoso mucho. Cada día es más difícil que el último. Por favor, trazarme sus propios. Pero, ¿dónde están? ¿A la parte trasera de un BING? Detrás de un incendio de ahí, eh. Bueno, pero aquí ya no puedo retrasar. Bueno, ya lo trobaremos. Ahora. ¡Ey! Me hacen mal que hay Andres a que está alzada. ¿En serio? ¡Sento sons muy raros, eh! ¡Uy, ey, 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 oi! ¡Mean! ¡Dos de go! ¡Perfecto! ¿Y aquí qué? ¿Un tiro o no? No lo sé, pues vamos a mirar primero por allá. ¡Ostia, ostia! ¿Que no estás muerto? ¡Pero a ver! ¡Dóndeo! ¡Mmm! ¡Hola, señoras en secado! ¡Au, au, au, au! ¡Apastar fang! Escolta, crec que em tiraré pel forat aquell, eh? ¡Ay no, que explota! ¡Ah! Pues no ha explotat. He sigut més ràpid. Voy a tirarme pel forat aquell. Es muy posible que mori, pero me es igual. Bueno. Tiene el punt de guardar... ...apropísimo. ... 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 y una otra apastazan espera un momento vaya a fijarme a ver, ahora voy primero, ahí, eso después no, purificador no el que es llencibol avui aquest i el llencibol de foc que es aquest provarem aquests vale quina rara, cadàvers vale, vale, vale espera un moment uh, enllaz si bon enllaz me va a probar de tirarle no, me cago en adiós eh, mira, atac especial eh, mira, atac especial no ha mort eh ara sí eh, eh et podes morir va, morta ya oi quina pena tu a ver a ver a ver que custodiàveu cuarto ahora sí ahora sí que puc aumentar les meves curacions a ver les meves curacions eh a ver eh a veure va, allò ho farem no ve d'una tu no hem trobat res em sap greu no puc passar? eh 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 tinc pressa em sap greu eh joder bueno qué no qué 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 hola señora ¡hey! ¿y tú? joder, tío una otra enllaza una otra zona ah, mira otra piedra de la luna creciente está en equidad, ¿eh? ¡cabróns! ¡uhuu! ¡hostia, ¿y tú? un poco tan nervios vale, un escopetero un francotirador es de la edad ¿qué pasó con tu rollo? mira yo también suco un francotirador toma venga bueno me he menjat 3.200 hostias seves pero le he matado sí, sí, viene, viene ¡ay! se ha quedado enganchada la pobre se me ha quedado enganchada con la farola ya es mala sort ¡suuu! ¡suuu! mira, ahora ya surten las alertas ¿qué pasa, homed? ¿com anemos? ¿ya te has pillado el Dark Souls 1 o no? ¡hostia! a ver, a ver, a ver, a ver ¡uh! ¡oh, oh, oh, oh! joder a ver, ahora no, ahora veo al puto pasillo si quiere el Ark a ver, a ver ¿no? ¿no vindrás? Espera, primero aquí dins, ¿no? Bé, i obrim la caixeta forta que hi haurà algun tresor, ¿no? Armadura, un pesado de art. Això és armadura nova. No, aquest no, aquí. Aumenta la carga, pero, a ver, no. No, perquè em pasaria pesa massa. Ja rodaria malament. Aumenta bastant les defensas. Bueno, bastant. Aumenta les defensas. A veure. Vale, això és el que el señor aquél volia, ¿no? Venga, va, per no me enreden. No, per aquí no. Sí, per aquí sí. De fet, he obert la drecera, per tant, la tenia aquí mateix, el señor. Espera, a ver, a ver, a ver, primer llegirem lo del anillo de boda, ¿qué? No foscás... que sí, una trampa. Un anillo delicadamente elaborado con metales preciosos. Parece el símbolo de un matrimonio feliz. El anillo tenía que haberse puesto en el dedo de la novia junto con bendiciones. Desgraciadamente el cuerpo de la novia se enfrió antes de poder recibirlo. Vaya por dios. Oh, mi Melody. Este es su maravilloso. Nuestro maravilloso debería haberse llenado con alegría. Te has faltado, Melody. Desculpe. Debería haber mencionado que es una esposa. Pero era real para mí. Vi una alma brillante dentro de ella. Los otros me lloraron, pero sabía la verdad. Sabía que también estaba en amor conmigo. Tal vez me lloraron. ¿Quién o escuchó de un humano y un esposa en amor? ¿Es así? Eso es todo lo que dicen. No sabemos más qué pensar. Está bien, si es todo un sueño. Al menos es una una tranquilidad. Pero... No creo que es finalmente tiempo para despertar. Pero no creo que eso no significa nada para mí. Gracias por traerme sus pertenencias. Te daré una recompensa, como prometido. O habría de decir lo contrario y habría de decir lo otro. Pero era mentir. Llavors... Que ahora no sé si yo soy mentider o si soy... Estoy esperando a ver si veo una mica más. El preu del joc, del Dark Souls. ¿Para PC o para quina plataforma jugarías? Y lo de Parry a las balas no lo sabía. No lo sabía. Ya lo probaré. Pero yo soy más de esquivales, ¿vale? A lo Matrix. No. 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 No lo sabía mucho. Oh Tanta precaución Pero no res al final Hostia puta ¿Qué ha pasado aquí? Pezell ¿Y una caída de arzol ¿Es tan cara? Me harás mirar Y todo Dark Souls 1 A veure 15 euritos Ara mateix Hmm Bueno Anem-hi Tinc coses per estremejar encara Puc esperar a veure si veig un pel més Bueno Vale, a veure un moment Buah, ara han reviscut tots aquests Hostia, el tio s'espixirà Anem-hi de pota sangrientos Hostia, tio Habríais de dir Lo contrario ¿Qué pasa de vosaltres? Que onda Hostia Tio Vale, totes aquestes venen igualment, eh? No, pues vine Cap problema Us mataré A totes ¿Alguna més? Mira, aquella marcha Aquella está donat compte Que no valía la pena Yo els pistoleros Ah, mira, aquí n'hi ha un Y la altra tinga A la esquina Au A la esquina 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 Vale, ¿y qué es lo que me ha matado Abans allí del tirón? Ahora ha vingut una bola rodant, ¿no? Es como estoy veient Míratela, míratela, míratela Uhu Y a un bicharraco gordinflón allí, ¿eh? Y escopeteros y más cosas A ver, primero Primero que va aquí ¿Piedra de luna nueva es el pacto? Y un enllaç a... a on? Quina zona es, això? Quina zona he enllaçat? Bueno, és igual Bé, tenia aquest camí, encara me'n quedava algun altre Aquí dalt I després ja anirem cap a la bola de foc aquella Oh, venga, cap a la bola de foc Era aquí? No, aquí no era Ah Acaba aquí era Vale, a veure, haurem d'anar Primer aquí a l'esquerra Collons, tia Pega, pega Vale, procura Explau'l Hostia'l Marioneta payaso No sé qué Qué, qué, qué pasa Que ets un jefe Ets un jefe Uuuh Wow, no li faig res Au 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! A ver Corre, 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 corre Me he de cura, me he de cura A ver, a ver, a qué ¡No! Creo que no Y algo que Y algo que me agrade más De la alta Y algo que me agradece Vale ¿Qué más? ¡Oh! Pero, a ver ¿Qué me pasa a mí al cervell? Porque se me oblide siempre El pavo que que me dispara ¡No! 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 Vale Vale ¿A qué? ¿Sabes qué faremos? No, observa como mor Aplasta Lo había pensado Fue muy rato, pero Ay, continúa allí Que no se han enterado Venga, hombre Los dos juntes, si es plau Pero, 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 pero ¿Qué es de esta merda, tío? He intentado esquivarlos Pero fijarme de arreglo Puta madre, tío M'he gastat dos curacions Abans d'arribar al jefe És que, a veure Tres curacions he gastat No, 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 no Yo no lo entenc, tío Es poco incapaz de matar a aquel bicho Puede ser hora de plegar Queda una curació Y no me he fet un coper No, 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 no A ver si hay un punto de guardar aquí. ¡Sí! ¡Qué tonto, Dios! Todo el rato ven todo el recorregut, cuando habría podido... ...venir por la seva esquena. ¡Merda, pero no puedo guardar partida porque está más a prop! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡No! Ahora. ¡Viene! 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 ¡Ara! ¡Room for your life! ¡Room for your life! ¡Tócala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ara el tío ha tornat a la seva posició original! Mira, deixa'm llegir això. ¡Suuu! ¡Vale! ¡Vale! Venga, haré un salitor. ¡Vale! ¡Vale! A ver A ver No, no, cura't, cura't, que no tinc les curacions posades En serio me ha tocat? Es que no pare mai d'atacar, no pare mai Menjar-me elèctrica, a ver Cora Cora No, 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 no No Ja puta Vale, tinc l'atac especial carregat Ara No Va, tinc una curació extra I ets meu, eh, i ets meu Atac carregat i et No Uff Uff Joder Joder, su puta madre Sí, costava molt Gira i et pega, saps? No, 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 no hi ha de manera I'll use my power 6.000... 6.800 necessito 6.800, a veure què tenim Mira, claveu, me sobraran dos puntets Tres puntets Vale Tinc un cuarto que el puc estar allí Vale, ara tinc Habilitat de nivell 4 No? Amb el cuarto aquest podré pillarme una habilitat de nivell 4 A veure A veure A veure A veure Me ha dicho ranuras al cinturón, pero ¿por qué voy yo eso? Uso de los cubos, bueno, eso puede ser útil. Venga. Una ranura, a ver, nivel 4, si te plo. Nivel 4. Ah, no. No, nivel 4 no. ¿Por qué? Bueno, a ver. Aumentar tiempo de efecto de artes de faula. Potenciar destrucción de bloqueo, perfecto. A ver, de todo eso me interesa. Reducir reducción de guardia, potenciar resistencia especial, daño sin carga, ni puta idea de lo que es todo eso. Nivel 3. Cergar faula al resucitar, eso no está mal. Y l'última. Ah, eso es útil. A ver, a ver. ¿Tienes algo o no? ¿Qué? Ah, el cuadro que hay. Me da en un just. Vale. Re. Entrada al teatro de la ópera Estela. Vale, a ver ahora. ¿Qué teníamos? Aquí vais, tancad. Aquí, res. Aquí, eh. Espero me venía. Aquí, o he mirado. Aquí... Aquí no hay nada. Aquí es donde había el Gordín Flón, pero ahora puedo explorar eso con una mica más... Ah, no, que ya lo he agafado todo, abans. Lo he agafado todo. Vale. Ara em quedaría el caminete que queda aquí a baix i mirar la porta aquesta. Guau. Bueno, això és molt gran. Per tant, primer anirem a mirar el callejón aquest, a veure. Ah, no, que no hi havia res, que això no hi puc passar, no? Va bé, doncs, acabar el teatre. Y ahora lo que toca en el piano. Un bany de sang... Esteu veient, allò? Una senyora aranya, no? Amb moltes potes. Amb uns brillos grocs raros. Mira, aquí també. Vaya. Ei, 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 vale, mira'ls. Ai, joder. És molt més forta, és com si... Com si això groc fos un encantari que els potencia. Joder, si són més forts, tu. Hola. Hostia puta, nen. Qué mal rollo de bichos. Eh, que són dos ara. Molt bé. La merda. He provat de pillarles per la esquena. Joder, joder. Vale, claro, són... Son dos. Si aquestes petites són tan fortes... Ja no em vull ni imaginar les altres de dalt. Les aranyes aquestes. No em' served. No em' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!